Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Luis Manolito, happy birthday to you. ¡Hurra! ¡Hurra! Queremos que parte la torta, queremos que parte la torta, queremos que parte la torta y nadie lo puede partir. ¡Y nadie lo puede partir! ¡One, two, three! ¡Bravo! Qué hermosa torta, ¿no? No, no. No está listo. No está listo. La torta no es para ti. La torta no es para ti. Oh, no está bien. No está bien. No está bien. Ay, 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 ay. Tienes para ti. Tienes color, ¿sí?